Este 2021 se cumplen 7 años desde que se detectaron los primeros casos de zika en América Latina, un padecimiento provocado por el virus del mismo nombre que es transmitido por la hembra del mosquito Aedes aegypti, la cual también propicia enfermedades como el dengue. De hecho, tan solo en los primeros cinco meses de 2020 ya se registraban 1.6 millones de casos de dengue en América Latina, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, lo cual activa las alarmas sobre cómo controlar el mosquito. Se sabe que la infección por zika generalmente provoca síntomas como dolor de cabeza, articulaciones y músculos. Además, la infección en mujeres embarazadas está asociada con malformaciones como la microcefalia en los recién nacidos. 2016 fue el peor año para la región, pues se registraron más de 651 mil casos en América Latina y el Caribe. Y aunque no se ha vuelto a ver un pico de esa magnitud, la enfermedad no ha desaparecido. Actualmente, la mayor cantidad de casos se reporta en Brasil, así como en algunos países de Centroamérica, como Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana. Una de las principales razones por las cuales el zika no ha desaparecido de estos lugares es que estos mosquitos se pueden reproducir muy fácilmente. De hecho, cualquier recipiente de agua, incluso uno tan pequeño como un tapón de una botella, puede ser ideal para ellos. Por eso, para evitarlo, importa que el ser humano lleve a cabo acciones preventivas. Un grupo de especialistas de Estados Unidos, apoyado por la Agencia Internacional para el Desarrollo y el Consejo de Población, ambos de los Estados Unidos, publicó recientemente un artículo en la revista Parasites and Vectors, en el que identifica los cambios de comportamiento que más podrían ayudar a disminuir la reproducción del mosquito y, en consecuencia, la transmisión del virus. Y la verdad es que ya sabemos muchas cosas y comportamientos que funcionan para controlar el mosquito Aedes aegypti, que también transmite a dengue y a chifungunya. Programas contra el dengue ya hemos aplicado desde 1950 y la verdad es que ya tenemos mucha evidencia sobre lo que puede ayudar. Entonces, hicimos una revisión sistemática de la literatura, sintetizamos todas las investigaciones disponibles para priorizar los comportamientos más efectivos. De toda esta revisión de evidencia científica, el equipo concluyó que las acciones más efectivas incluyen aplicarse repelente, limpiar los contenedores de agua y remover los huevos de mosquito de manera frecuente y, además, para evitar la infección por zika durante el embarazo, se recomienda el uso del condón, debido a que el virus puede mantenerse en el semen de un hombre infectado hasta por 69 días. Otro de los comportamientos con mayor potencial para reducir la transmisión del zika está muy relacionado con uno de los problemas más frecuentes en América Latina, la falta de agua potable. Así describe la situación en Honduras el médico Marco Tulio Luque, quien no participó en el estudio. Aquí en Honduras ocurren dos cosas. Todos los años tenemos una época de lluvia en la cual nos inundamos y se bota el agua de las pocas represas que tenemos. Es increíble. Y luego una temporada seca en la cual no hay agua. El problema es ese, que las personas tienen que almacenar agua. O sea, es imposible decirles que no almacenen el agua. La mayoría son recipientes más de plástico, tambos. La mayoría de las tapaderas de estos recipientes, pues son también, no son las del mismo recipiente, que son artesanales, no sé, inventadas o creadas por las personas. El hecho de que las personas usen tapas que no cubren correctamente los recipientes hace que los mosquitos se logren colar para reproducirse. Hay pruebas de que el uso de una tapa para cubrir un recipiente de almacenamiento de agua evita que los mosquitos se reproduzcan en su interior. Sin embargo, estos estudios rara vez describen esa tapa. Solo dicen que si hay una tapa, no hay una tapa. Sí, yo no he escuchado una campaña que te diga que tienes que tapar y que hacer un buen sellado, porque solo te dice tapar los recipientes. Entonces, como dice ahí, lo pueden tapar con una tabla, con un plástico, con hoyos, con lo que sea, y no el mensaje completo, sino creo que no se ha insistido en esa parte. Definimos una tapa eficaz como aquella que sea el recipiente, no tiene agujeros y no deja acumular el agua en su superficie. Lo que encontraron Pinchoff y sus colegas es que si se usan estas tapas eficaces, el número de larvas puede reducirse en 94%, lo cual puede ayudar a disminuir la transmisión del Zika, pero también de otras enfermedades como el dengue y el chikungunya. La lista de acciones se hizo con base en criterios de facilidad y viabilidad, de manera que no requerieran mucho esfuerzo por parte de las comunidades. Pero el lograr que estas acciones mínimas formen parte de campañas permanentes sigue siendo un desafío. Y las campañas son bien irregulares también, o sea, el gobierno y el ministerio es como apagafuegos, se empiezan a aumentar los casos y entonces ahí empiezan a actuar. No hacen una labor de concienciación o prevención desde antes, que hasta que ya están los casos se empieza a actuar. Otro reto está en la forma de diseñar los mensajes que realmente tengan un impacto en las comunidades. La mayoría de los casos se da en los mismos lugares, en las mismas colonias todos los años, en las mismas casas que encontraron ellos con larvas infectadas son las que vuelven a encontrar. O sea que prácticamente esos barrios o esos lugares donde se produce más mosquitos como que no han cambiado sus hábitos y se sigue perpetuando el mismo comportamiento. Los mensajes breves, sencillos y repetidos muchas veces tienen lo más probabilidad de incitar un cambio de comportamiento. Por supuesto, el mensaje no basta. Para muchos especialistas en cambios de comportamiento en temas de salud, crear incentivos para que las personas actúen es esencial. Además, es necesario aumentar las capacidades y oportunidades para que las personas realmente puedan hacer estos cambios y también hacer intervenciones que incluyan especialistas de otras disciplinas como las ciencias sociales.